Acá les vengo a traer un nuevo video, algo que nos pasó hace poco y más o menos como ya podrán ver en la miniatura o en el título se imaginan un poco por donde viene la mano Pero para ponerlos en contexto, hace unos días nosotros hicimos mi primer 12 horas, en ese 12 horas habíamos puesto unas pequeñas metas por bits Y si esa meta se cumplía yo iba haciendo varios desafíos los cuales empezaban con jugar con una partida con mando de Fortnite super chill Y terminaban con la más grosa que era vestirme de mujer Por suerte ese día no se llegó, simplemente se llegó a la de jugar con un mando de Fortnite y yo terminé super super contento Dije bueno, si bien no se llegó a la meta, lo bueno es que no terminé vestido de mujer Sin embargo al otro día, mientras yo prendía un día normal de Rocket, iba a llegar una sorpresa Iba a llegar una gran bancadora del canal, más conocida como Belutea, la muy hija Y bueno, básicamente se iba a cagar en todos mis planes, iba a donar como loca sin importarle nada Y bueno, vean a continuación cómo fue, qué pasó, cómo se fue gestando esta historia Ya sabés, si te gustó podés dejar un like, podés suscribirte Y podés ir a ver estos eventos en vivo que suelen pasar todos los días, ojalá En twitch.tv barra bloodiness Llegamos a ser 60, pero en un momento llegamos a ser 100, casi 100, 94 personas God, God ¡Opa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aparecí la Belutea! Si mal estuvo G-O-D-D Listo, me pinto las uñas ¡Muchas gracias por eso siempre, tardianos! ¡Los, moto, hot y go! Poné a Ana como bancador ¡Naaaaa! Me voy a pintar un par de dedos Dame un segundo, bueno Lo que conseguiste, no lo puedo creer Y bueno, conseguí un azul, corte que se note bien Lo bueno es que esto se sale, boludo Pero ya veo que voy a terminar manchando todo, el teclado, todo ¿Va alguien que pongo la full cam para ver? Y bueno ¡Hola, Maxi! ¿Cómo estás? ¡Hazme uñas! ¡Hazme uñas! No, lo puedo bilipsear Pero bueno, después le voy a tener Aparte de todo esto, después le voy a tener que, tipo, explicar a mi vieja Porque le dije, che, dame algo para las uñas, ahí onda No hubo mucha más explicación que esa Ok, voy a bajar la cámara, a ver Hacer ejercicio Las pibas Porque yo ayer, o sea, yo ayer estaba mentalizado para hacer esto, ¿entendés? O sea, creía que era una policialidad Hoy no, hoy venía muy relajado, ¿entendés? O sea, me amo Sé que tengo que soplar, pero ustedes lo quieren ver, boludo Ustedes quieren ver y yo no quiero Yo no quiero, boludo, yo no quiero Bueno, bueno, ahí estamos Ya estaríamos, ¿no? Ya habría pasado Eh, ya estamos ¿Qué hija? No la puedo creer No la puedo creer No la puedo creer ¿Cómo sigamos? ¡No! Ponete Belén en la frente de Lady Bloody ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, ok Nos ponemos Belén, pero tiene que quedar lindo Tiene que quedar lindo Dame, a ver Ay, ¿cómo hacemos para qué? Bueno, me, me, me Hoy no me baní ¡No! Hoy no me baní Así que no pasa nada Ok, a ver Puto en el vlog Eh, viejo Ese título Ese título es baneable Gracias, gracias Vamos La 1 La fucking 1 Chepo, tengo la casa Ok Se podría decir Que es el primer scene Que me hago En mi cuerpo No, no No, no Basta, maldita Basta Ya está Basta Una banda Ahí está loca ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué maldita mente hace? ¿Quién? ¡Belén! ¡Belén! ¿Vlo de si estás en esa mano? ¡Hambre, no! No, 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 no Era ayer Hasta acá Llegamos No, no Eh, me pinto la otra No, pero no me quería Pintar la otra mano Bueno, me pinto la otra mano También La puta madre Encima con las zurdas No, me manché todo Boludo, no Bueno Eh La puta que lo parió Bueno Bueno Eh Explicándole por qué Estás No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? 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 Basta 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 Marija Ya es una banda Y posta que ya estamos ¿Eh? Tipo Esto es lo último No dones más Porque hasta acá Llegamos Tipo Esto ya Es lo último Último Bueno A ver Se le están duplicando Ahora sí 4K A mí me la puta madre Viste Bueno Cuando te pregunten ¿Cuánto vale el bloody? 4K ¿Cuánto vale el bloody? Bueno Contéstenle Que 4K Amigos Díganle Díganle a la gente El Joker El Joker fuerte Nada Terminamos así El brazo crachado Todo Gracias Gracias a todos Espero que no hayan clipeado Todos los clips de hoy Se van a ir borrados No va a haber transmisión Hoy va a ser como si No hubiéramos streameado I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural No plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso hilo Me me la mastic I'm a nasty girl Fantastic No